Buenas tardes gente ¿De qué color es la Tizzy? Mi mujer y mi hijo están hablando de los dinosaurios Hola Tizzy Hola ¿De qué están hablando de morado? ¿Qué quieren comprar? No, estamos hablando de que el dinosaurio favorito de Tizzy ¿Cuál es Tizzy? El de cuero, yo lo hablo de color morado Ah, pero saludas primero papi A la gente, porque yo estaba saludando a la gente Y vos estás hablando con mamá Ah, tira a eso, el Tizzy es un seductor mamá Yo estaba preguntando en qué color era ese El dice morado, verde Saluda a mamá también Hola gente Está manejando, la verdad que hoy La puse a manejar porque ya Lo que hace mucho es que no maneja Mentira, todos los días que papá no estuvo ¿Quién te llevó al kinder? A todo esto es el video del reencuentro Si, todavía le digo a la gente tu video El de todo lo que hice y toda la travesía para volver Bueno gente, ¿cómo les va? Acá estamos, familia Estamos yendo No sé a dónde estamos yendo Estamos yendo a Guachapán Así que esta introducción no la quiero hacer muy larga Porque por ahí hay gente que se aburre Y entran por el video de Guachapán Ah, ok, bueno Pero tienen que saber dónde vamos O esto lo dejamos para otra parte No sabemos Y ahora vamos charlando Y después les hacemos el video Yo les voy a decir un saludo a la gente Sí Si no saben los dinosaurios Si no saben algunos carnívoros Y otros vegetarianos Exactamente ¿Quién es vegetariano? ¡El Tisicoloca! Es un dinosaurio entonces O sea que eso es un dinosaurio papi ¿Te falta crecer como 7 metros? ¿O son los favoritos? El mío, el Velociraptor Pero ese me parece que es carnívoro Che Me gusta el Velociraptor porque es muy rápido El mío también es el Velociraptor Si dijiste el de cuello Si dijiste el de cuello Ese es un panqueque Y también dijiste que te gustaba el Triceratops Ah, mirá vos Papá no habla de esto gente Porque no tiene ni idea de los dinosaurios Son todos los mismos Todos dinosaurios Sí Yo la verdad Mami, pero a mí me gustan los tres Aprendí una de Jurassic Park Sí, vi Jurassic Park Todas las que hay El Tero Láctil Pero la verdad Que no le daba bola A la explicación De los dinosaurios Yo miraba la película Los dinosaurios corrían Se escapaban Le comían la casita Ese que estaba haciendo La cacona en el baño Que el ¿Cómo se llama? El Jeep Estaba que se caía Uno de los poiles Que por ahí hay gente que todavía no la vio Bueno, está bien Pero ya si no la vio Es Ya se tiene que meter a YouTube No, una nueva generación Que no la vio Están en las plataformas Para ver Es verdad Bueno, todo esto ¿Todo bien? Todo muy bien Muy tuve Bueno, yo como ven Ya logré llegar a salvo Ah, y vos le querías agradecer a la gente ¿Qué cosa? Por los mensajes Que te habían dejado Ah, es verdad Estuve leyendo gente Así que muchas gracias Por los saludos Por el tema de De lo de mi abuelo Había gente en Facebook Que han escrito Sí, sí Me han escrito muchos en Facebook Me han escrito en Instagram Mi señora es la que me da El pie Porque yo me olvido No, y aparte me sorprendió Que bien la La El grupo de WhatsApp Que tenemos de argentinos En El Salvador Por ahí también Sí, también Sí, me escribió mucha gente Y también obviamente Mucha gente de Argentina Que conocía Que conocía a mi abuelo Muchos amigos Que iban a comer a casa Y mi abuelo Le cocinaba Pero bueno No hay mucho para decir No hay mucho para explicar Mi abuelo Cuando yo me fui Sabía que Por ahí no lo veíamos más Obviamente Tu abuelo también entiende Por qué era inmigrante Exactamente Él también le tocó irse Así que Él no se fue Si no se entiende Porque está en la tierra Pero el abuelo de papá Era de El abuelo Luis Era de España Era de España Por eso Por eso nosotros Tenemos la ciudadanía española Mi amor Vamos a seguir En este viaje Ahora en un ratito Vamos a parar A cargar gasolina Y yo Voy a empezar a hacerle mate A mi señora Sí, por favor Porque yo obviamente Estoy con el horario cambiado Y me desperté un domingo A las 9 de la mañana Estoy Arruinado Domingo 9 de la mañana Me levanté Ayer me levanté a las 6 Porque tuve que ir Tuve que ir a dirigir A los nenes de Gambetta Bueno, mamá Cuando veas una gasolinera Para Que voy a Nada Vas a cargar mate Vas a cargar gasolina Yo voy a hacer mate Gente Y bueno gente Acá estamos Lo hemos logrado Estamos en Aguachapán En el parque Concordia Si no vi mal Acá están nuestros amigos argentinos Que viven en Estados Unidos No sé si se acuerdan Que les he contado de ellos Y bueno Vinimos a pasar la tarde A conocer por acá Qué bendición Color vaca Vaca Color vaca Color vaca Claro, color vaca Blanca y negro Qué lindo el parquecito Qué bien No sé si no Qué bendición Qué bendición No sé si no No sé si no No sé si no ¡Gracias! 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 Sí, topiario creo que se llama esto así el arte de hacer Ese es como un pájaro, mirá ¡Un pájaro con cero! ¡Gracias! 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 ¡Te aburrido mamá! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahora que no hay música podemos hablar, sino el copyright. Y aparte no está el nuestro hijo. Miren, el dinero que conseguimos, lástima que se queda una semana nada más. Por lo menos se queda tres meses. Ahora para que vean que el Tizzy donde va quiere jugar a la pelota. Está decepcionado que en el parque no hay lugar para jugar a la pelota. Porque todos los espacios verdes tienen esta reja para que no vayan ahí a arruinarlo. Sí, pero el Tizzy está jugando a la pelota. Bien el Tizzy. Bien, no se come la madre. Espero que llegue cansado hoy para dormir. Por lo menos. Me tiene que pagar. Sí, qué linda la iglesia. Bueno gente linda, nos estamos despidiendo desde este lugar que obviamente no es Aguachapán. Pero bueno, la verdad es que se nos pasó el día. Nos fuimos a comer a la casa de nuestros amigos. Veníamos muy cansados. Y así que este es el cierre de aquel video. Así que Tizzy, que estás con... ¿Con quién estás Tizzy? Con Mani. Bueno, saludemos a la gente. Suscríbanse, compartan, le den me gusta. Comenten. Comenten, le den like. Y todo lo que ya saben. Y no omitan los... Los videos. No, no omitan las publicidades también. Sí. Así que gente, nos despedimos. Chau, 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 chau. Chau. Chau.